Dos semanas te bastaron pa' matar lo que vivimos Los detalles, las promesas se quedaron en el camino Renato esta hecha mi vida, desde ya Dios me dijiste Desprenderme de tu amor, me reencuentos me metiste En una visita extraña entrando en mi WhatsApp Respierdas en la cara como te va con tu bala Si supiera que no lo hablas, que no piensas pa' besarlo O dime, se te olvidó lo que noches platicamos Sé que nada es para siempre y que yo siempre olvidarte Pero espero que aquí mi vida y el corazón nunca te falle Que no te falle el corazón y no me extrañes Pero lo dudo porque estoy en el aire Porque el amor que yo te di no lo hallarás en nadie más Sabes muy bien que el corazón nunca lo podrás engañar Que no te falle el corazón, que no te falle Que no te falle el corazón, que no te falle el corazón Pero lo dudo porque me estás en tu cara en él O dime ya, se te olvidó las veces que él hacía amor Que no te falle el corazón, que no te falle el corazón La vaina que no olvides el primero Que te hizo el amor Que te hizo el amor Amén.